Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a un nuevo ARG 2023, donde hablaremos de la docencia y más precisamente de las docentes, aquellas que se convierten en toda una referencia para nuestros hijos y para nosotros mismos. Estos son nuestros títulos. Conocemos a Liliana, una maestra abocada a la enseñanza para adultos. Ella comenzó como docente de nivel primario, pero con el tiempo se formó para llegar a aquellos que deciden empezar su enseñanza con un camino de vida recorrido. Entrevistamos a Beatriz Jove, una docente retirada que en su tránsito escolar llegó a escribirle al ratón Pérez para acompañar a un alumno. También compartiremos la historia de Mariela, la niña que pasó de jugar a la maestra a ser la directora más joven de la provincia de Buenos Aires. Liliana es maestra para adultos y en sus inicios comenzó como docente de nivel primario, pero luego, y tomando de referencia a su propia mamá que estudió de grande, decidió abocarse a esta tarea en lo que es la enseñanza nocturna para adultos. Tiene alumnos de más de 80 años. Esta es su historia. Liliana, ¿cómo es ser una maestra para adultos? Nuestra misión como docentes es educar, pero educar en esta instancia de adultos abre puertas diferentes. Lleva también un trabajo de socialización, es una propuesta diferente, interesante. Nosotros compartimos constantemente historias de vida. ¿Cómo surgió tu vocación de ser docente? Mi trayectoria es de docente de nivel primario, pero con el pasar del tiempo me llevó a la formación del postítulo de adultos, que por otro lado también tenía algo que ver con lo sentimental. Porque mi mamá no había podido terminar ella misma la enseñanza de adultos, pero con el pasar del tiempo ella llegó a hacerlo. Lo logró. Se inscribió en una escuela de adultos y pudo terminar su escuela primaria. Y también yo dije, ¿por qué no dar un paso más y también ser docente de adultos, de enseñanza de adultos? Porque a mí me llegó siempre esa sensación de qué sentiría mi mamá queriendo terminar su escuela primaria. Lo que nosotros brindamos todos los docentes es una oportunidad. Y ellos mismos tienen esa fortaleza, porque a veces falta también difusión, falta ese pequeño empujoncito, esa palabra de que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de aprender. Que no hay edad. Tenemos también la posibilidad de salir a hacer un trabajo de territorio, que se llama, que las docentes asistimos al domicilio, vamos casa por casa, para que ellos se animen a dar ese paso que les falta. Cada grupo es diferente y cada uno tiene una historia particular. Lo que unifica en todo lo que tiene que ver con la educación de adultos es la voluntad que tienen, la capacidad que tienen, la capacidad que tienen de reflexionar sobre ciertas aspiraciones que tienen, porque también para ellos es un momento de crecimiento personal y cada grupo creo que no puedo decir que prefiero uno, pero sí puedo decir que espero poder acompañarlos de la mejor manera, porque aprendo de sus historias, aprendo de ellos. Creo que cambiar la vida es una buena reflexión, porque la docencia cambia la vida. La docencia la elegimos y para mí es vocación. Entonces, entrar y brindar estas posibilidades también a los alumnos que son adultos, con su historia particular, me parece que es para ellos una misión también y un objetivo. Tantas vivencias como niños pasan por el aula, puede contar una docente y estamos junto a una destacada que además nos ha traído tres libros. Quiero mostrárselos. Aquí están los últimos de María Beatriz Jeové, de Guardapolvos y Campanas. Luego salió este Días de Escuela, Relatos, Poemas y Decires y El Uso de la Razón. ¿Qué título? Bueno, ya vamos a ampliar respecto a qué cuenta cada uno de estos libros, porque además de ser docente, ya retirada de la profesión, sigue hablando de los docentes, sigue hablando de la docencia, sigue hablando de los niños. En fin, tenés mucho para contar. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Gaby, por invitarme. La verdad que muy contenta de estar compartiendo este momento. Sos la señora Betty. ¿Te seguís sintiendo así? Sí, sí, soy la señora Betty. Sobre todo cuando voy por el barrio, los chicos me siguen saludando. Seño, seño. Realmente me siento la señora Betty. Recién yo te presentaba, digo, la docente retirada, la docente jubilada. En realidad, ¿uno como docente se jubila, se retira alguna vez o sigue siendo docente toda la vida? Yo me sigo sintiendo la señora Betty. O sea, una señora Betty reposada. Me gusta ese titular. Claro. Pero sí, digamos, igual sigo en contacto con cuestiones educativas o me invitan a la escuela a contar cuentos y voy. Me encanta. Lo mismo conversar con docentes. Digamos, la docencia para mí es una pasión, ¿no? Una elección que me sigue apasionando. Pero bueno, es como que no me retiré de ser la señora Betty. Pero descanso, puedo hacer otras cosas, leo, estudio, escribo, hago esas cosas que, bueno, que en la vorágine del trabajo, digamos, hacía, pero a un ritmo enloquecedor. Bueno, ahora como es más pausado, elegir más por dónde quiero ir. Eso es sumamente activa. Y esto tiene que ver con este aspecto que señalás, el de la pasión. Digo, más allá de que toda profesión implica este aspecto, no lo podemos negar, el hecho de que alguien siente una vocación impresionante y por eso elige una carrera. Lo cierto es que la docencia tiene ese trabajito de hormiga de todos los días, porque los chicos presentan todos los días una problemática diferente. ¿Cómo fue para vos ese recorrido? Claro, para mí la docencia es una construcción diaria. Es una elección y una construcción diaria. Es el día a día. O sea, no es que uno, yo siempre digo, uno se hace, y se hace todos los días, ¿no? Se hace con los chicos, se hace con los compañeros de trabajo, se hace leyendo, se hace estudiando, se hace con las familias, nos vamos haciendo. Es una elección, pero que uno la tiene que ir refundando todos los días. No te podés quedar. Y pensaba, en la actividad, uno muchas veces en cualquiera, termina la hora de trabajo, se retira al hogar y hasta quizás se puede olvidar de aquello. Ahora el docente sigue trabajando porque tenés que preparar la clase del día siguiente. Y aunque tengas las herramientas, lo cierto es que el tiempo no modifica eso. ¿Cómo es el trabajo docente? Sí, bueno, el trabajo docente tiene que ver con esto, o sea, con el tiempo que permanecemos en la escuela y después el trabajo que uno le dedica a preparar las clases, investigar, estudiar, a preparar los temas. Pero además hay otras cosas que es que yo creo que nos llevamos la escuela a la casa, más de una vez, ¿no? Las preocupaciones, qué pasó con este niño, por qué faltó esta niña, cuáles son los problemas, más que, digamos, este no poder cortar es algo que hace a nuestra tarea. Claro, sí, digo, la escuela es el segundo hogar de muchos de los niños, el segundo hogar también de muchos papás que van allí con distintas problemáticas y sin duda también es todo un hogar para los docentes. Y vos has sido una representante de quien se vincula con los niños desde otro lugar también, no solamente lo educativo, sino esos otros aspectos. Te hiciste muy popular en un momento por tu escritura de una carta al ratón Pérez con sello y firma, señores. ¿Cómo fue ese momento? Sí, claro, yo escribí cinco libros y una carta, básicamente. No, la carta al ratón Pérez fue algo que a mí me sorprendió, digamos, porque en realidad lo de la carta, la escritura de la carta, tiene que ver con prácticas docentes que por ahí no se ven o no se saben. Entonces cuando se viralizó tanto yo quedé muy shockeada, digo, uy, ¿qué pasó? En realidad lo que había pasado era que a Nacho, que estaba en primer grado, se le había caído su primer diente y viene en el recreo a buscarme para decirme que se le había caído el diente y no lo encontraba. Estaba muy angustiado Nacho porque imagínate el primer diente. Claro, era una crisis absoluta. Era una crisis y lloraba. Y bueno, a buscarlo, a poner la escuela pata para arriba buscando ese diente, no apareció. Seguimos en el segundo recreo buscando, consolándolo, el diente no apareció. Y a la salida, cuando entregamos el niño a su mamá, le digo a la mamá, mirá, se le cayó el diente, no apareció, pero bueno, lo podemos arreglar haciendo un certificado, una nota para el ratón Pérez. Y así fue, quedamos en eso. Yo al otro día, digo, uy, la constancia para Nacho. Y en medio que estaba haciendo todas mis otras actividades, las otras constancias y demás, porque secretaria no tenemos, así que lo hacía yo, digo, uy, la constancia para Nacho. Y le escribo y dudo. Digo, le pongo el sello, no le pongo el sello, va con sello y firma esto. No me traerá problemas. Hay que pensar en todo, Betty. Bueno, yo le puse el sello y la firma. Entonces, en el sello estaba mi nombre y mi apellido, y en el sello estaban los datos de la escuela. Entonces, al otro, la mamá, muy agradecida, ¿qué hace? Lo sube a las redes y pone gracias, seña, por la carta. Nacho quedó muy contento. Hasta ahí. Y se viralizó. Al otro día a mí me llamaban por teléfono. En realidad, empezaron a llamar a mi hermana, porque es la que figura en guía. Y entonces, bueno, llamaban de los medios, de los medios nacionales. Y yo digo, ay, que no sabía qué hacer. Bueno, y después digo, bueno, está bueno. Está bueno que se viralice. Primero me apabullé, me asusté. Te digo, la verdad, no sabía qué hacer con eso. Y después digo, no, está bueno que se vea que en las escuelas públicas pasan otro tipo de cosas. Esto tiene que ver con un hacer cotidiano. Tiene que ver con construir la escuela, con mirar al otro, con mirar a ese niño, a esa niña, a ver qué le está pasando, con alojarlo, con darle una respuesta frente a esa angustia. Eso también son aprendizajes en la escuela, para los chicos y para nosotros. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo crees que será ese Nacho a futuro? Digo, en términos generales, no nos referimos a Nacho específicamente. Y este Nacho ya está en la secundaria. Mirá, claro, pero ¿cómo va a ser ese Nacho, que fue reconocido en toda su dimensión en ese sentido? Como un niño que tenía una preocupación, que va más allá a veces de lo que indica que hay que cumplir por currícula. En ese sentido, ¿qué aporte le hizo la docencia y la escuela? Claro, yo apuesto, no lo sé. Yo puedo apostar, digamos. Los docentes hacemos una apuesta al futuro, ¿no? Con la convicción de que algo de lo que hacemos puede llegar a transformar. Mi apuesta es que Nacho pueda hacer esas devoluciones también a otros que lo necesiten. Que pueda registrar a otros, que pueda ser un buen compañero, que pueda poner oreja, porque de eso se trata también, ¿no? Saber escuchar, saber mirar, reconocer, reconocer al otro qué es lo que le está pasando. Bueno, apuesto que Nacho haya recibido eso y que también lo pueda dar él, ¿no? Pero digamos, son apuestas. Uno hace una apuesta. No sabemos qué va a pasar. Sin esa empatía, que es de lo que estás hablando, ¿tampoco se podría ser docente o sí? Y yo creo que no. Yo creo que se trata de... Y eso es una construcción. Eso se construye. Uno no nace. Yo siempre digo, uno no nace así. Uno se va construyendo. Yo creo que fui aprendiendo. No nací con esto. Yo fui aprendiendo. Hay Ulloa, que es un psicoanalista. Él habla de la ternura. Y la ternura que no es lo mismo que la dulzura. Alguien puede ser dulce y no ser tierno. La ternura, dice Ulloa, tiene que ver con el buen trato, con reconocer al otro, con el amparo frente a la intemperie, el alimento frente al hambre. Digamos, este buen trato, este te miro, te reconozco y en esto estoy. Estoy para vos. Digo, esa construcción desde la ternura frente a lo que es la institucionalización del maltrato, no te escucho, no me importa, no te veo, ¿no? Digo, hay modelos diferentes. Pero bueno, apostamos a esa construcción. Me parece que esa es la batalla del día a día. Yo le decía eso, esta es la batalla del día a día. Día a día batallamos, pero bueno, esa es para mí la construcción. Y en eso yo no sé si es un segundo hogar o no es un segundo hogar. Yo pienso que es un lugar donde, para alojar, para que acontezca lo fundamental que tiene que acontecer ahí, que es el aprendizaje, que es el conocimiento, como la vía de pensar un futuro más igualitario, ¿no? Sí, claro, me encanta. Bueno, el uso de la razón es el último. La verdad que hay muchos libros, has escrito cinco en total, aquí tenemos tan solo tres. ¿De qué habla el uso de la razón? El uso de la razón es un libro distinto a los otros cuatro, porque es un libro de ficción. Digamos, te cuento rapidito. Los cuatro primeros tienen que ver con esta batalla del día a día en la escuela. Sí, el último anterior a este es Días de Escuela, precisamente. Días de Escuela, fíjate, la tapa la hace un niño a nivel inicial de la que fue mi escuela. Es el dibujo de un niño. Entonces, esos cuatro primeros libros tenían que ver mucha, tenían una impronta desde lo vivencial, desde lo que nos pasaba y que yo quería visibilizar, desnaturalizar. Bueno, ¿qué pasa esto en la escuela? Esto nos pasa a los docentes, esto nos pasa a los chicos. El uso de la razón es un libro, yo digo que es el libro de la jubilación, porque ya es la escritura reposada, es un libro de ficción. El uso de la razón tiene que ver con ese momento fundante de entre los ocho años, más o menos antes, se decía, bueno, entraste al uso, a la edad de la razón. Y recoge algunas vivencias, algunos sentires, con un trasfondo autobiográfico, si bien es de ficción, del impacto de la enseñanza religiosa en la vida de un niño. ¿Cómo lo puede interpretar una nena a los ocho años de determinadas decires, sentencias, enseñanzas? Me encanta, gracias Beatriz. No, gracias a vos. Gracias señor Betty. Muchas gracias Gaby. Desde chica sintió amor por enseñar y ayudar a otros a poder captar esos conocimientos. Posteriormente tuvo la posibilidad de desempeñarse como docente particular, hasta que finalmente decidió que ese sería su futuro. Ella es docente con pasión y esta es su historia de vida. Cuando era chica soñaba con ser maestra. Me encantaba entretener a mis primos y amigos. Proponía juegos, les daba consignas y ellos se divertían. A los 15 años elegí la orientación docente y empecé a dar clases particulares. Un tiempo después logré mi objetivo. Estrené el guardapolvo de maestra. ¿Esta es la foto que marca el comienzo de tu sueño? Sí, la verdad que sí. Bueno, en esta foto tenía seis años y era un día especial donde me sentaron en el escritorio de la maestra para sacarme la foto escolar que se sacaba tradicionalmente. Y ese día yo creo que fue un antes y un después. Porque sentarme ahí en ese escritorio de la maestra fue, la verdad, algo maravilloso. Me despertó un montón de cosas, ver a los alumnos, ver el aula, desde otra perspectiva, me movilizó. Ahí yo ya me sentía la señorita, como me dicen los chicos. La verdad que este fue un día que marcó un antes y un después para mí. Había algo que venía desde antes, ¿no? Soy la más grande de un grupo de primos y siempre me gustó jugar con ellos, ser la que manejaba, digamos, alguna situación, juego, reglas, aprendizajes. Y siempre tuve eso latente, ese sueño de poder enseñar y de estar rodeada de chicos y chicas. Los ponía todos en fila para ir a algún juego, para hacer alguna actividad. Todos formados, haciendo el trencito y con canciones los iba llevando de un juego al otro. Y ellos me seguían. Me seguían y esperaban que llegue al cumpleaños para ser la que coordinaba todo lo que hacíamos. Ese día. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste de docente? Claro, con mis primos lo hacía. Pero después, a partir de los 15, 16 años, antes de terminar la secundaria, ya me puse el cartelito en mi casa de dar clases particulares, de dar clases de apoyo escolar. Y ahí, ya a los 15, 16 años, venían los primeros alumnos a tocarme el timbre para que les ayude a hacer tareas. Y yo, prácticamente gratis, los ayudaba. Era la maestra del barrio a los 15, 16 años. ¿Cómo te preparabas? ¿Cómo era el momento de la clase en tu casa? Buscaba todos los manuales que tenía cuando era más chica, manuales de mi hermana, libros. Y con todo eso, me preparaba para darle la clase y ayudarlos a los chicos en las tareas. Me acuerdo que buscaba galletitas, jugo para que estén cómodos y no veía la hora de que sea el momento que ellos lleguen. Y primero tuve dos, tres y bueno, cada vez que iba pasando el tiempo iba teniendo más y más alumnos hasta que, nada. Ya era sábados, domingos, todos los días me tocaban el timbre para que ayude a hacer las tareas, ya desde chiquita. Cuando tuviste que decidir qué estudiar, ya sabías, ya estaba decidido. Sí, ya estaba decidido de estudiar profesorado en educación primaria, quería ser maestra de grado. Y un día te fuiste a comprar el guardapolvo. Sí. ¿Cómo fue eso? El día que me lo puse por primera vez, esa mañana a las 7 de la mañana, con el guardapolvo planchado, levantarme, agarrar los libros, la clase, las láminas, todo lo que tenía preparado, fue un, la verdad, un gran sueño cumplido de poder haber hecho realidad de una manera, empezar, digamos, a hacerlo. Cuando era muy joven, que empecé con la docencia y empecé con algunos chicos a enseñarles a leer palabras de un cuento y me iba acercando a cada uno de ellos y tenían que leer alguna palabrita y la señalaban con el dedo, cómo se leía. Y después la leían, la podían leer solos, por ejemplo, Pelota. Y levantaban la mirada del cuaderno y me decían, Señor, ahí dice Pelota. Esa cara de los chicos diciendo, sé leer. A mí me emocionaba mucho, me llenaba y digo, ese es el sueño que yo tenía que llegar y lo logré, porque me movilizo, los chicos aprenden y me siento feliz. Los cachorros jugaron entre ellos, juegos nuevos que el abuelo no conocía. Así no se juega, lo regañaban. Y llegaste a directora y sos la más joven de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, soy la directora titular más joven de la provincia de Buenos Aires, porque hubo un concurso de directivos titulares que duró tres años. Yo me postulé y soy de la provincia de Buenos Aires la más joven. A esa nena que quería ser maestro, que estaba sentada con el cuaderno de su señorita, si pudieras hablarle hoy, ¿qué le dirías? Le diría, lo lograste, disfrutá este momento. Y bueno, lo bueno de que no aflojaste, superaste todas las barreras, porque hubo barreras que superar. Y bueno, a disfrutar de este sueño y vivirlo día a día. Este programa ARG 2023 hoy fue dedicado a la docencia y a sus representantes, las y los docentes, y a cada una de esas historias de vida que son tan importantes para nuestro crecimiento. De esta manera, nos despedimos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!